El actor destacó que las mujeres tienen la sensibilidad de manejar el hogar y la familia Eduardo Santamarina foto, Michael Wagner, Getty Images ahí donde lo ven grandote y muy seguro de sí mismo, Eduardo Santamarina reconoció que quien lleva el control en su hogar, es su mujer Mayrin Villanueva. A veces, comentó el actor de 50 años, la actriz encuentra en él a un hijo más por su comportamiento inmaduro. Pero han podido sostener un matrimonio de casi 10 años con 5 hijos que atender, Julia, fruto de su relación, además de los dos hijos que ella tuvo con su expareja Jorge Poza y, él, los gemelos que procreó de su relación con Itatí Cantoral. Mayrin es el centro de la familia, aunque a uno le entra el machismo de decir, la última palabra la digo yo, en mi caso, así es, le digo, si mi amor, es la última palabra que digo, comentó simpático Santamarina. Ella es mucho más inteligente emocionalmente hablando, es la que busca el equilibrio entre nosotros y digo nosotros porque me incluyo con los niños, de repente Mayrin tiene que lidiar con un niño de 50 años. En casi una década de relación, los actores han tenido sus altibajos como cualquier otra relación. Hace dos años decidieron comenzar con una terapia de pareja que a la fecha mantienen y a la que asisten una vez por semana. Santa Marina destacó que las mujeres tienen la sensibilidad de manejar el hogar y la familia. Eso yo siempre se lo voy a agradecer a ella, es el equilibrio, yo daré otras cosas al hogar, pero la que da la paz tranquilidad. Esta armonía en la familia es Mayrin, la que definitivamente la lleva y lo reconozco con mucho cariño y amor, agradecido estoy de eso. Quizás no está en sus hombros mantener el control en la familia, pero si algo destaja Mayrin de su marido, es que le inyecta buen humor al hogar. Mayrin y Santa Marina mostrarán mañana de una manera diferente su relación en el teatro como parte de la obra, La Verdad, que presentarán con dos funciones en el Auditorio Río 70. Eduardo es muy divertido, sabe sacarle el jugo a los chavos, hijos, sabe cómo jugar, cómo pasarla bien. Él es muy dador, un hombre muy generoso con todos los demás, destacó la actriz, sobre las cualidades de su esposo. Además de la terapia que toman en pareja, siguen juntos gracias al amor que se tienen. En un matrimonio, destacó el galán de telenovelas, la inteligencia de ambas partes es primordial. Por Paula Ruiz. ¡Gracias!